Antes de comentar la intervención del ministro Santamaría, dos cosas. Primero, expresar mi coincidencia con lo planteado por la senadora Maritza Martínez, señor director de Ingeo Minas, en el sentido de que cabe la comparación de que los indígenas de Uayú de la Guajira, que sacan sal a pala entre el agua y un sol canicular, pagan regalía de 12% y la gran minería del oro paga 4%, que realmente es 3.2. Pues sí, si se mira con más detenimiento la norma. Yo creo que la comparación cabe, y es absurda. Es decir, ¿cómo es posible que esos indígenas no deberían pagar regalías? Porque es que lo que estamos hablando es de una pobreza, yo he estado ahí y sé cómo es eso. En contraste, a las transnacionales les cobran unas regalías bajísimas, llenas de exenciones, que al final les regalan el producto. Estoy seguro que a esos pobres indígenas de la Guajira no les rebajan un centavo y tienen que pagar todo el 12%. El director de Injominas, entonces, dice que es que en otros países del mundo hay regalías bajas. Yo estoy seguro que también es así. Es más, hay países del mundo donde no hay regalías. Pero uno no debe seguir el mal ejemplo, señor director. Porque es que en todo el mundo también hay unos poderosos intereses sometiendo a los estados, porque finalmente este es un debate entre si los bienes de la nación tienen precio o no tienen precio. Es que esa es la discusión. O sea, ¿el oro que está en nuestro subsuelo no tiene precio? O tiene un precio de apenas el 4% y lo que hay que tender es a ponerlo en uno o en cero. Claro, esos son los intereses de las transnacionales de la minería. Pero yo pregunto, y los intereses de las naciones, y aquí incluyo a los australianos y a los que usted quiera citar, esos intereses, ¿quién los tiene en cuenta? ¿Nadie? O sea, yo le pregunto a las transnacionales que pugnan porque no haya regalías o que sean muy bajas, que de lo que ellas tienen lo regalan. ¿Qué tal que uno se fuera al Cerrejón a pedirle regalada cualquier cosa cuando fuera una llanta vieja? Y resulta que el patrimonio de los pueblos, de los países, de Colombia y del mundo entero, si quieren sacarlo gratis o casi gratis. Ese no es argumento, por supuesto, en esto. Lo segundo del caso de Grey Star, yo quiero precisar es esto. Grey Star, la transnacional que intentó hacer minería de cielo abierto en el Páramo de Santurbán, la ley prohíbe minería en Páramo, minería de cielo abierto o de socavón. En eso no se pueden equivocar los santandereanos ni nadie, porque no es que como no es de cielo abierto entonces hagamos socavón, no. Ellos pueden aspirar a minería de socavón en otro sitio del territorio nacional, pero no en Páramo. Y dos, está haciendo carrera la idea de que toda minería que no sea en Páramo entonces se puede, y eso tampoco es cierto, tampoco es cierto, porque hay que tramitar licencias ambientales y aun cuando no sea en Páramo, por otras razones, puede ser inconveniente dar una licencia ambiental. Por ejemplo, si en un proyecto de minería de socavón, Grey Star, por fuera del Páramo de Santurbán, amenaza las aguas de los acueductos de Cúcuta y Bucaramanga, pues no se puede hacer el proyecto, punto. El caso de la Colosa en el Tolima, ya dice la autoridad ambiental que no hay agua para ese proyecto minero, pues ni para nada, apenas hay agua para lo que hay ahorita. Pues bueno, no se puede adelantar ese proyecto aun cuando no sea en Páramo. Esto es una precisión importante. Con respecto al doctor Santamaría, resultó cierto que fue el último que llegó y el primero que se fue. Él dirá que es mucha gracia porque nunca había venido, pero anotemos que fue el primero, el último que llegó y el primero que se fue, en un debate que a mi juicio es de gran importancia. Porque este problema de las condiciones laborales malas en Colombia, pues miramos el caso de estas transnacionales de la minería, pero digamos que esa es un poco la norma, ¿no? Es decir, aquí hay problemas supremamente graves. Saludar la actitud de la Comisión Quinta. Definitivamente a mí me complace estar en esta comisión. Esta es una comisión que está pendiente de este tipo de problemas. Y cuando tengamos diferencias en otros temas, en esto, somos capaces de coincidir y hablar con franqueza, y eso sin duda es bien importante. Dice el Ministro Santamaría que el país va bien, y la prueba es que los extranjeros dicen que va bien, yo quisiera que fueran los colombianos los que dijeran eso, ¿cierto? Porque que lo digan los extranjeros cuando les estamos regalando las cosas, pues no tiene mucha gracia. El señor León Teicher, por ejemplo, vocero del Cerrejón, un día dijo que con Uribe les había ido muy bien y que con Santos se les había vuelto a aparecer la Virgen. Y yo no dudo que se les apareció la Virgen, les está yendo de maravillas. Pero que eso lo diga Cerrejón y esas transnacionales, no quiere decir que el país vaya bien. Y dice Santamaría, y esto me interesa rebatirlo, lástima que se fue, me toca pues de todos modos decirlo así se haya ido. Es que él dice que en una reunión con la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, le dijo que las cosas de la salud en Colombia, intento irse y no arquivan como bien, ¿no? Después de todo lo que está pasando. Bueno, esa directora hizo una entrevista de una página del periódico El Tiempo y lo que dijo fue exactamente lo contrario. Es probable que en privado le haya dicho alguna cosa al ministro Santamaría, yo no sé, pero para mí las posiciones de los funcionarios que interesan son las públicas. Como es obvio. Y lo que dice la directora es que el sistema de salud de Colombia es un desastre. Y dice una cosa que venimos mucho repitiendo, la corrupción es apenas el síntoma, la enfermedad es el propio sistema y el propio modelo de salud que el ministro Santamaría desafortunadamente sigue defendiendo y lo siguen defendiendo hasta el punto de que me acaban de decir que ya el gobierno respaldó al ministro de Comercio, a quien su señora resultó estar a contrato con SaludCop. Ya tenemos dos ministros de este gobierno con contratos con SaludCop. Luego, mis esperanzas de que este gobierno acepte que hay que hacer un cambio de fondo son iguales a cero, porque es evidente que les gusta el sistema y les gusta el modelo y bueno, y si hay contratos, pues me imagino que más sonreirán quienes están gobernando a Colombia. En Colombia hay un debate y es si en este gobierno están habiendo cambios de fondo con respecto al gobierno nacional o están sucediendo apenas cambios menores, cosméticos, para lograr los mismos fines del gobierno anterior. Yo creo que es lo segundo, el propio presidente Santos lo ha dicho, que hay varias maneras de hacer un cocido. Yo creo que aquí hay varias maneras de hacer un cocido. Una manera como se hacía en el gobierno anterior y otra manera como se hace en este, pero el cocido es el mismo, el cocido es el mismo. Y si ustedes miran con detenimiento lo que dijo el ministro Santamaría, si lo miran a la carrera pensarán que ofreció grandes cosas, pero si lo miran con detenimiento verán que ahí no hubo nada. Y en eso le llamo particularmente la atención a los trabajadores que nos escuchen algún día. No hay nada de fondo. ¿Qué fue lo que dijo concreto? Me van a excusar que me alargue un poco para explicarlo, pero esto es importante. Dijo que se iban a nombrar, que iba a haber un nuevo ministerio, o sea, ministerio del trabajo. Pero eso no significa un cambio de fondo en la política. Es decir, usted hasta puede estar de acuerdo con que haya ministerio especial, pero si ese ministerio no tiene otra orientación, ahí no cambia nada. Ese es un primer asunto en el que no hay que confundirse. Segundo, que iban a nombrar inspectores, más inspectores. Pues eso puede ser útil o puede no serlo. Yo aquí mencioné cómo, por ejemplo, en Cerro Matoso, están atropellando a los trabajadores con la bendición de los inspectores. Entonces, los inspectores de cierto, cierto, a duras penas son unos puestos y para manejar clientelas deben ser una buena cosa, y de eso no tengo la menor duda. Pero que me digan que porque hay más inspectores se van a arreglar las cosas, me da pena, pero no puedo creer en eso, porque si la ley no es buena o la orientación del gobierno no es buena, los inspectores se vuelven, pues, una figura decorativa, que, repito, en los asuntos del clientelismo puede ser útil, pero no para esto. Dice el ministro que tenemos compromisos en lo laboral y particularmente en las cooperativas de trabajo asociado. Pero, ojo, este gobierno ya aprobó una reforma laboral, aquí en el Congreso, donde tiene mayorías amplias. Y esa reforma laboral, como lo expliqué en detalle, no resuelve el problema de las cooperativas de trabajo asociado. Es lo mismo que allá se había aprobado en el gobierno anterior, yo cité las normas, no las voy a volver a citar. Es lo mismo que dice la Corte Constitucional, y es que esas cooperativas técnicamente no pueden hacer intermediación laboral, pero hay maneras de evadir eso y hay trucos y cosas. Dio un caso, el caso de Michelin, donde se inventan que las maquinarias están en comodato a la cooperativa, y entonces ya no hay intermediación laboral, aun cuando sí la hay. O sea, que ahí el gobierno no puede alegar que ha resuelto ese problema. Y, ojo, me tomé el trabajo de enfatizar que la tercerización, la flexibilización, o sea, el que los trabajadores no sean trabajadores directos de las empresas, sino indirectos, no se logra sólo con las cooperativas de trabajo asociado. Hay otros mecanismos, outsourcing, bueno, otros mecanismos de subcontratación, que producen el mismo efecto, aun cuando no se llame en cooperativa de trabajo asociado. Ahora que estuve en Medellín, un trabajador se me acercó y me contó, es que se me olvida en este momento el nombre, pero ya se inventaron otra vaina, que tiene otro nombre distinto, pero para producir el mismo fin. Luego, ahí no hay ninguna modificación, pues que uno pueda anotar como que el ministro se comprometió a alguna cosa en serio de modificación. Él lo que tenía que decir aquí es, se acabará la tercerización laboral, eso es lo que hay que decir. Y tenía que decir que se va a presentar un proyecto de ley que eliminará cualquier forma de tercerización, y eso no lo dijo. Es que a la gente hay que mirarla por lo que dice y por lo que no dice. En segundo término, el otro tema que nos ocupaba hoy aquí, que era el problema de las enfermedades profesionales y las pensiones por invalidez y este tipo de cosas, y el funcionamiento de las ARPs. El ministro dijo que lo preocupaba a eso, sí, es probable que lo preocupe, yo ni sé, pero digamos que sí. Pero ¿y qué? Yo esperaba, o esperaban los trabajadores, me imagino que dijeran, se acabará esa huachafita que hay montada allí, se van a ampliar el número de enfermedades profesionales, se va a cambiar la manera de tramitar las pensiones de invalidez, se le va a dar dientes a los trabajadores para que esas cosas se cumplan, se va a poner a raya las ARPs para que no sigan haciendo ganancias con la plata que es de los trabajadores. Nadie oyó al ministro Santa María decir eso. Nadie. Eso no me lo estoy inventando yo. Yo hubiera querido que lo hubiera dicho, pero no lo dijo. Entonces, no se puede decir, como él dice, estén tranquilos muchachos y una sonrisa, cuando realmente las cosas siguen iguales a como están, y lo que tenemos en el movimiento obrero son unas condiciones laborales tremendamente complicadas. Si el gobierno hubiera querido, en el Plan Nacional de Desarrollo, que lo tramitaron como un mico, como la selva de los micos y de los gorilas, habían podido meter medidas que apuntaran a resolver esto. Y no las pusieron, porque no las quieren poner. Entonces, no nos van a decir aquí que porque el ministro, el vicepresidente Angelino, fue algún día sindicalista y abraza a algún otro sindicalista, y se sacan fotos, y el doctor Santos dice cosas, se están arreglando los problemas. A mí me da pena, yo quisiera que se estuvieran arreglando, pero no se están arreglando. Y mi deber mínimo aquí, yo creo que es el deber de la Comisión Quinta, es hablar con franqueza y decirle a los trabajadores, aquí no está habiendo soluciones. Entre otras cosas, para insistirles en una cosa que yo creo que es un derecho que tienen los trabajadores, que es el derecho a luchar porque cambien las cosas. Si algo a mí me irrita es decirle a la gente que van a cambiar cuando no van a cambiar, porque es desmovilizar a la gente. Es quitarle a la gente ese mínimo derecho que tiene, un enfermo de Drummond, el derecho a seguir luchando mientras no le resuelvan su problema. Y hoy aquí, la ganancia, senadora Daire, está en la actitud de la Comisión, que yo sigo pensando que esta es una Comisión que no solo en este caso, sino en otros, en el caso de la leche cruda, para poner otro ejemplo, asume posiciones democráticas, aunque en otros temas tengamos diferencias. Pero hoy aquí el avance grande, como bien lo dijo la Presidenta de la Comisión, es que esta Comisión es sensible a eso y cuando le vamos a poner al corte este asunto, para que normas mínimas de la civilización se cumplan en negocios mineros de este calibre, donde las ganancias son astronómicas y que solo la mezquindad de estas transnacionales puede explicar que las cosas se traten tan mal como se tratan. Entonces nos toca pues a seguir luchando. Dele que dele cada uno en la medida de sus posibilidades, a ver si logramos que ahí haya transformaciones de fondo. Muchas gracias, señora Presidenta.